El paso, inseguro en el camino, el hombre está tan ciego, y no vislumbra el abismo, y no vislumbra el abismo. Unido, en el reino del dinero, caemos silenciosamente, en las redes del progreso. Oscura, cerebrosa la tierra, manchada por ambiciones y aguerras, por ambiciones y aguerras. Que provocaron, mentes inconscientes, en busca del poder opulente, poder opulente. La felicidad es ofertada, y las masacas la demandan. La muerte a favor de la corriente, y la vida en la tumba se duerme. La locura es parte de la estructura, enfermedades fatigales, los suicidios irracionales, por infecciones capitales. Escondido en una sombra oculta, toda tu decepción. Con un trago de amargura, sacia, la comunicación, mares de gritos y lamentos, no hay ninguna forma de sufrir. Con el alma destruida, caes, es que morir. Podrás sentir que a tu lado está, y nunca más lo podrás mirar. Si te temas tu delirio, si te temas tu estupidez, no derrumbes el camino, no te sigues mirando. Has pensado en las cosas que hoy te hacen retorcer, las palabras desclatizan y te obligan a retroceder. En tu lecho, en tu lecho, en tu silencio, la locura y tu perdición, y un castillo que te entierra, junto al dolor. Por no sentir que a tu lado está, y nunca más lo podrás mirar. Si te temas tu delirio, si te temas tu estupidez, no derrumbes el camino, no te sigues mirando. Ha! Ha! Gracias por ver el video. 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 Soy un maniático de sexo pervertido y un adicto 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 Los bosquenes serán solas, ya es cuando las grandes tempestas terminen con la vida La apreciada vida verde y toda su fauna Oh, el cielo pasará, no es un propiedad, un hidro tóxico Tóxico, 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 tóxico Y caminaremos con el pesar de nuestro inmundario y esa realidad El ser humano es una plaga universal Y caminaremos con el pesar de nuestro inmundario y esa realidad El ser humano es una plaga universal La tierra no crecerá Nada, nada y el suelo perdí que alguna vez recibió el sudor Hoy solo será arena que alguna vez recibió el sudor Y caminaremos con el pesar de nuestro inmundario y esa realidad El ser humano es una plaga universal Y caminaremos con el pesar de nuestro inmundario y esa realidad El ser humano es una plaga universal El virus socialmente aniquilado Del amor a la muerte, del sexo al cazón Y nos vamos eliminando, solo es cosa del tiempo Solo esperar, solo esperar a que rompa mi reloj Solo esperar, solo esperar a que rompa mi reloj Es temprano para dejar de ver el sol Y olvidar todo lo que yo pude soñar Víctimas de la ciencia De un homofóbico de mierda Víctimas del arma perfecta Y sin controlable cañón El virus que me lleva por el sendero de la muerte El virus que siempre habrá terror en cada mente Y nos vamos eliminando, solo es cosa del tiempo Solo esperar, solo esperar a que rompa mi reloj Solo esperar, solo esperar a que rompa mi reloj Solo esperar, solo esperar a que rompa mi reloj Submetida y doblegada Discriminada y humillada, ya no cree en la justicia Que se olvidó de la igualdad, la violencia y el abuso Le genera frustraciones de la mano de la rabia Y las ansias de luchar El machismo intolerante, se ha clavado en este mundo Perseverancia y cariño, para derrocarlo La violencia y el abuso, le genera frustraciones De la mano de la rabia, y las ansias de luchar Mujer, añora tus derechos, que aprende a defenderlos No hay un sexo debito, ni un sexo superior Mujer, añora tus derechos, que aprende a defenderlos No hay un sexo debito, ni un sexo superior Mujer, añora tus derechos, que aprende a defenderlos No hay un sexo debito, ni un sexo superior Por eso Mujer, añora tus derechos, que aprende a defenderlos No hay un sexo debito, ni un sexo superior Mujer, añora tus derechos, que aprende a defenderlos Mujer, añora tus derechos, que aprende a defenderlos Por la fuerza de los hombres, que unidos también vivir Con la tierra, con el aire, y tanto mar que compartir Ya no hay fronteras que separen a la tierra de la tierra Es de engaño que existiera si nunca las pude ver No hay gobiernos que los mande, ni militares que los mate Delicciones que me obliguen a amar a falsos dioses Por los hombres que murieron, luchando por disimilidad Por la vida, por los sueños, por la igualdad La anarquía que despierta, de los hombres no se impuesta Y fluye libre por la sangre de la vida Es mitofilia que no voy a atrasar La anarquía que despierta, de los hombres no se impuesta Y fluye libre por la sangre de la vida Es mitofilia que no voy a atrasar Es mitofilia que no voy a atrasar Es mitofilia Bandera negra de ilusiones, de igualdad y libertad Dame a firmes por el viento que nos quiera gobernar El paso, inseguro en el camino El hombre está tan ciego Y no vislumbra el abismo Y no vislumbra el abismo Subido en el reino del dinero Caemos silenciosamente en las redes del progreso Oscura Y cerebroza la tierra Manchada Por ambiciones y aguerras Por ambiciones y aguerras Que provocaron Mentes inconscientes En busca del poder opulente Poder opulente La felicidad es ofertada Y las masacas la demandan La muerte a favor de la corriente Y la vida en el tumbas se duerme La locura es parte de la estructura Enfermedades patriarcas Los pecíos irracionales Por infecciones capitales La felicidad es parte de la solución Enfermedades de la provincia Enfermedades patriarcas Enfermedades opulente Escondido en una sombra oculta toda tu decepción Con un trago de amargura sacia la comunicación Mares de gritos y lamentos, no hay ninguna forma de sufrir Con el alma destruida caes, es que morir Podrás sentir que a tu lado está Y nunca más lo podrás mirar Siente más tu delirio, siente más tu estupidez No derrumbes el camino, no te sigues mirando Has pensado en las cosas que hoy te hacen retorcer Las palabras desclatizan y te obligan a retroceder En tu lecho hay no silencio, la locura y su perdición Y un gatillo que te entierra junto al dolor Por no sentir que a tu lado está Y nunca más lo podrás mirar Siente más tu delirio, siente más tu estupidez No derrumbes el camino, no te sigues mirando ¡Siente más tu delirio! ¡Siente más tu delirio! ¡Siente más tu delirio! ¡Cantar! ¡Suscríbete al canal! 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 subió el sudor y caminaremos con el pesar, el rote mundial o nuestra realidad, el ser humano es una plaga universal. El virus socialmente aniquilado, del amor a la muerte, del sexo al cago. Nos vamos eliminando, solo es cosa del tiempo, solo esperar, solo esperar, a que rompa mi reloj. Solo esperar, solo esperar, a que rompa mi reloj. Es temprano para dejar de ver el sol y olvidar todo lo que yo pude soñar. Víctimas de la ciencia de un homofóbico de mierda, víctimas del arma perfecta y sin controlable cañón. El virus que me lleva por el sendero de la muerte, el virus que siempre habrá terror en cada mente. Y nos vamos eliminando, solo es cosa del tiempo, solo esperar, solo esperar, a que rompa mi reloj. Solo esperar, solo esperar, a que rompa mi reloj. Solo esperar, solo esperar, a que rompa mi reloj. Sometida y doblejada, discriminada, y unidad, ya no creen en la justicia, y que se olvidó de la igualdad. La violencia y el abuso, le genera frustraciones, de la mano, de la rabia, y las ansias de luchar. El machismo intolerante se ha clavado en este mundo Perseverancia y cariño para derrocarlo La violencia y el abuso, el genera frustración De la mano de la rabia y las ansias que luchan Mujer, añora tus derechos y aprende a defendernos No hay un sexo delito de un sexo superior Mujer, añora tus derechos y aprende a defendernos No hay un sexo delito de un sexo superior Mujer, añora tus derechos y aprende a defendernos No hay un sexo delito de un sexo superior Por eso Mujer, añora tus derechos y aprende a defendernos No hay un sexo delito de un sexo superior Mujer, añora tus derechos y aprende a defendernos Mujer, añora tus derechos y aprende a defendernos Mujer, añora tus derechos y aprende a defendernos Como la fuerza de los hombres Que unidos también viví Con la tierra, con el aire Y tanto mar que compartir Ya no hay fronteras Que separen a la tierra de la tierra Es que el daño no existiera Si nunca las pude ver No hay gobierno que nos mande Y militares que nos maten Delisiones que me obliguen Amar a falsos dioses Por los hombres que murieron Luchando con disminuidad Por la vida, por los sueños Por la igualdad La energía que despierta De los hombres no se impuesta Y fluye libre por la sangre de la vida Es mi topica que no voy a atrasar La energía que despierta De los hombres no se impuesta Y fluye libre por la sangre de la vida Es mi topica que no voy a atrasar Es mi topica que no voy a atrasar Es mi topica que no voy a atrasar Es mi topica Es mi topica Banderas negras de ilusiones De igualdad y libertad Dame a miles por el tiempo Que nos quiera gobernar La energía que despierta Es mi topica que no voy a atrasar Es mi topica que no voy a atrasar